Ayer hablamos del tema de la guerra de los nuevos, digamos, conductores y la vieja camada. ¿Qué da fue decir la vieja camada? La camada consagrada, los históricos, sobre todo. Lo que es la radio y los nuevos medios de comunicación, como es Luzu. Hay una guerra y tenemos un resumen porque hablaron todos los protagonistas en Intrusos y si querés lo vemos. Ay, por favor. La radio tradicional, ¿murió? ¿Está muriendo? ¿Va a morir? ¿Se va a transformar? No, la radio no muere nunca. No sé quién es Nico Kiatto. Sí sé quién es Bernal. Muy buenas tardes. Nico Kiatto, a lo mejor no lo contrató nadie para hacer radio. En streaming decís cualquier cosa. Nico Kiatto no tiene el teléfono porque son estrellas, ¿viste? Bueno, está bien. Un pibe que hace cinco minutos la pegó y tiene, no sé, 145 millones de vistas, te pasa por arriba, ¿viste? Y ni siquiera te registra. Es la vida, Romina. Es así. En esta carrera. Es largo. ¿Irías al programa de Mangle, por ejemplo, a hablar de tu programa? Sí, ¿por qué no? Suelo ir a programa cuando puedo. Hay público para todo y hay contenido para todo. Solo es más contenido. No hay una que sea más antigua ni más. Yo tampoco inventé nada. Es algo que ya se hacía. Creo que Luzu es otra cosa, no es radio. De hecho, si vos solo escuchás Luzu, no tiene mucho sentido, no tiene esa magia de la radio. No es competencia, digamos. No, no. Para mí es otra cosa. Urbana, Luzu, bueno, pues ya no son radios, ¿no? Hoy las audiencias son qué edad, qué dispositivo y en qué plataforma. A la radio la mataron un montón de veces, a la tele lo mismo. Todo se va adaptando, todo va cambiando. Que haya cámaras le quita un poco la magia a la radio que antes, digo, no se veía por ahí. No, acá también, en Mitra y Cámara, ya hace un montón de años. Está perfecto que busquen nuevas plataformas porque tampoco la radio se les abría a ellos. La radio se queda con la gente que ya conoce. Que haya imagen, ¿le quita un poco la magia? Para mí sí, yo no te miro, pero hay gente que justamente lo que más les gusta en Twitch es ver al otro. Claro, ese es el combo, ¿no? Que les gusta verlos así. Pero es que me parece que son públicos totalmente diferentes. Digamos, ahí está, es como lo que hablábamos ayer, está el público para Vanera Bernasi, está el público para Pergolini, y está el nuevo público, como bien decías vos ayer, que se suma a lo que es Luzu, una manera que no consumía radio por ahí y que hoy tienen esta llegada, es que es un formato diferente, que ellos mismos dicen, no es radio. Tiene razón Pergolini cuando dice que cuando Nico, en esta nueva versión de Pergolini, cuando Nico pensó Luzu, no pensó en hacer radio, pensó en hacer Luzu, pensó un producto diferente, distinto a todos. Y no es que Nico está esperando que Continental venga a contratarlo para un programa. No, Continental debe estar queriendo comprar el formato nuevo de Nico, que es al revés. Es más, me contaron que hubo la oferta que le hizo, fue un empresario muy importante y de medio tradicional que se la trató de comprar y como no tuvo resultado, está, claro, haciendo ganas. Pero vos sabés que cuando se empiecen a meter los medios tradicionales... La van a cagar. Claro, porque tienen una manera... No se entendió la metáfora, pero sí, porque no es lo que pasa que todos quieren... Tienen una manera distinta del manejo... Pero son acaparadoras, quieren todo. Quieren todo. Pero ya pasó. Tienen una manera distinta del manejo, tienen una manera distinta de expresarse entre sí, de llevarse a su compañero. Bueno, pero Leo, Diego, para mí hábilmente, Diego, además de que es joven también, pero logró, porque digo, está en Mitre, donde tiene su programa en Mitre, donde se comunica con un público que es el de AM tradicional, liderando y a la... Que no va bárbaro. Dije liderando. Pero le dio el idioma, pero él se tuvo que acostumbrar a otro idioma, a otra manera, a otra manera de relacionarse, a otra manera de conducir. Porque hasta vos, fíjate, que si vos escuchás los programas... Sí, no es lo mismo. Es otra conducción, es una conducción. Digo que ya todo el programa lo abre como saludado entre todos, como hola... Es como un amigo. Como si fuera un amigo. No es esa cosa de conductor. Igual también cuando hay mucho... Viste que ahora se empiezan a abrir también los streamings, ¿no? Está, bueno, el de Miguel Granados que viene ahora, el de Cández de Morfese con... Igual hay muchas cosas que a mí no me gusta, no quiero enterarme tampoco. Porque ya viste que cuentan algunas cosas que son... Sí, mucho espectáculo. Mucho espectáculo hay. Yo creo que piden muchas disculpas. Bueno, Elizalde lo contábamos ayer, Nachito, que es divino, pero en un momento se confundió una imagen que se hizo viral con un nene que tuvo que salir a pedir disculpas porque también es como prueba y error. Lo que pasa es que... Como que están todo el tiempo... Esa situación. Pero van al límite todo el tiempo. A ver, como hicimos para cada uno de nosotros, ¿no? En un contexto de streaming. Escuchen, el que se metió también en la polémica es Marcelo Palacios. Sí. Vamos a verlo, por favor, y lo hablamos. Marce, estamos preguntando del mundo de la radio, si la radio perdió vigencia... Mi amor, mi vida, mi razón de ser, todas esas cosas de la radio, ¿de eso están hablando? Es de todo un poco, con la llegada del streaming, las plataformas... Bienvenido, bienvenido, que se vengan a sumar a lo que fue inventado hace muchísimos años, lo que es la radio, lo que es una compañía, acompañar al taxista que va en el auto, a nuestros queridos jóvenes viejitos que están acostumbrados a escucharnos, a los jóvenes que son futboleros, que esta radio la sigue permanentemente. Yo soy justamente un enamorado. Yo viviría en un estudio de radio. Digo, puedo vivir en una casa, hago televisión también hace más de 30 años, pero bueno, la radio es mi vida, mi pasión, mi forma de expresarme. ¿El streaming no llega para hacer competencia? No, es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. El streaming es otra cosa, es otra... Primero, porque no todo el mundo accede al streaming. Segundo, porque no todo el mundo tiene esa facilidad. Hace muchos años no existía la camarita dentro del estudio de radio. Sí, a mí no me gusta. Eso, ¿le quita un poco la magia? A mí no me gusta, sí. Lo dijo Dolina, de pie. Lo dijo Dolina alguna vez. Que la magia de la radio se termina cuando el conductor, que era alguien que se lo escuchaba, le empiezan a descubrir su rostro. Bienvenidas sean las plataformas, es otra cosa. Se vienen a sumar a lo que es la radio, lo que es la tele, el cable, todo. Es una nueva forma de comunicar. Sí, ¿viste? Claro, te has resultado de oído. Claro. Es horrible, es horrible tener cámara en la radio. A mí no me gusta. Porque a vos sos team la negra Bernazi. Acá, Tauro. Pancaza la negra. Soy de la época. Ayer hablábamos de que la negra no quiere. Aparte de montarte, o sea, yo estoy tirada así. No, es una magia. Estoy tirada así, hablando de mi... Primero y principal. Pero la gente te quiere ver, Marce. ¿Está bueno? No. Que vean acá en intrusos, que miren este programa. Porque la radio también hace gestos. Ah, claro. Que no puede salir a nadie. Están enfocando, yo más de uno salvo. La magia de la radio era otra cosa también. Recordemos que, a ver, cuando hacían los radioteatros... La radio es intimidad. Nosotros somos viejos. Pero cuando hacían los radioteatros, por ahí vos tenías un galán que no era galán si lo veías. La heredina no era reina. Y contás más lo que te hacía crear. Perdón. Pero yo me acuerdo, Daisy McQueen, ¿se acuerdan la época de la venta principal de eso? Dicen que era toda la gente... Dicen que eran cartas y cartas que la gente la quería conocer. La fantasía. Te escucho, ¿te acordás? Yo con mi amigo Marcelo, la escuchaba madrugadas enteras. ¿Te acordás que era Luisa Delfino? Te escucho. Y escuchaba como la gente deprimida, ¿viste? En pastillada de la madrugada. Un anfuror, ¿viste? Por eso no me decías que tenía atractivo. Con medio en pedo, pastilla y... Hay programas del estilo que la gente llama para contar. Pero eso ya cambió. No, o sea, si no reconoce... Entiendo lo que dice. No cambió, es distinto. Pero si no aceptamos que es... Porque por más que ponele que no te vean por radio, pero a la Tauro la ven por su Instagram, la ven acá, ya saben que la Tauro... Pero la Tauro es más determinada, chicos. Soy distinta, no soy la misma. Claro, no. Te sueltas más. En la radio la gente se suelta más. ¿Son más cochina? En la radio me suelta más. Me suelta y dice barbaridades. Más suelta. Más suelta. Este cuento, mira, una vez... Una vez al año del Moro hacemos a la noche. ¿Una vez? Una vez al año, el día de la radio. ¿Lo hacen? Lo hacemos. Una vez que hacemos un programa, el Club del Moro lo hacemos de noche. No sabía que lo hacías cuando el Moro. No, querido, el programa del radio. No, el programa del Club del Moro lo hacemos a la noche. Y tomamos un poquito de alcohol. No, no, no me acuerdo qué llevó. Oshintonia. Para que empecé a tomar las barbaridades que dice hasta el gerente de la radio. Nunca la vi tan suelta. Claro, pero tiene esa magia. Tiene otra cosa, porque lo que planteo...